Eguidio, cuyo nombre en griego significa hijo de Geo, vivió en el siglo VIII, aún habiendo sido uno de los santos más populares del medioevo, poco se sabe de su vida. Probablemente fue un abad de origen provenzal, de un monasterio de Ródano, hay quien sostiene en cambio que fue un ermita que pasó dos años con Cesareo de Arles y posteriormente escogió la vida solitaria. Se cuenta que se alimentó de leche de una sierva, que se refugió en su gruta y cuando era perseguida por los cazadores, el rey godo gamba. Un día el rey, siguiéndola, disparó una flecha contra la sierva, que entró en el matorral, que cubría la entrada de la gruta. Cuando el rey entró, encontró a Eguidio herido por la flecha y la sierva inclinada sobre él. Después del incidente, el rey se convirtió en amigo del ermitaño y se hizo perdonar. Regalándole el territorio en el que él después surgió el monasterio de Saint-Gilles, del cual Eguidio fue el primer abad. Aquí el buen ermitaño, a cambio de la soledad irremediablemente perdida, tiene el consuelo de ver prosperar una comunidad activa de monjes. Entre los episodios que han contribuido a la popularidad del santo, es aquel que Eguidio, durante la celebración de la misa, conoce y absuelve un pecado secreto del emperador Carlo Magno. No se había atrevido a confesar ningún sacerdote. Este hecho se encuentra representado por dos vitrales de la catedral de Chartres y en una escultura del portal de la misma iglesia. Lo mismo que en la urna de sus reliquias, en Aquisgram, muere entre el 720 y el 740. Su tumba, mete de muchas peregrinaciones, es venerada en una abadía de la región de Nimes, que se remota probablemente a la época merovingia. Numerosos son los devotos del santo. En Inglaterra le han dedicado 160 iglesias. Como numerosos son los testimonios de su culto en Francia, en Bélgica y en Holanda, lugares donde es invocado contra las enfermedades mentales, la peste, la epilepsia, el pánico, el delirio de la fiebre y el miedo. Es protector de los cazadores, de los mendigos y de los indigentes. Hoy también se recuerda a San Vitorio.